muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver las campañas de abril que parecen muy complicadas y asustadiza y lo mismo hay gente que todavía no la ha metido mano pero no es como las campañas anteriores no necesitamos no vamos a necesitar descubrir vale en este caso hay dos campañas una de las catálogos plus que nos dan 50 puntos y la otra que es brote epidémico tiene la pinta de que vamos a necesitar hacer las cinco descubrir las cinco digamos interrogantes que nos plantean pero no con una única con un único interrogante con una única cosa que hagamos nos valdría y es aquí donde viene el intríngulis lo único que vamos a tener que hacer para conseguir dos de las campañas la de brain death y la de y la de lo diré y la de la de los 50 puntos que nos regalan 50 puntos lo único que tenemos que hacer es descargarnos de ad stranding director cap yo la he hecho con de stranding director cap y me ha saltado automáticamente las dos vale os voy a decir os voy a decir concretamente os voy a decir concretamente cuál es cuál es la parte que me ha saltado porque para que os fijéis bien vosotros también en la de brain death me ha saltado la de de hecho no son zombies son breach things vale ahí me ha saltado ese directamente y en la del 50 puntos me ha saltado conan hace un cameo en este juego de acción pero no el bárbaro el o'brien y luego tenemos también otra campaña que es un poco random y un poquito y sí que es de las sofás para ver y jugar en la que nos dan el cohete que lo único que tenemos que hacer es descargarnos la versión de las sofás remasterizada ejecutarla y ya estaría esta campaña y tendríamos casi todas las campañas hechas otra vez la de shadow of colossus que simplemente te dan un globo y un gol que es la de rocket league que esta ya es antigua creo son bastante fáciles este este en esta ocasión en abril así que lo único que tenemos que hacer es eso bajando de ad stranding director cap y de las sofás remasterizado ejecutamos los dos y nada más ejecutar nos van a salir las tres campañas y esto es todo si os ha gustado darle a like compartir suscribiros el que voy a seguir trayendo las campañas como cada mes cuando hay algún tipo de acertijo y nos vemos en los próximos vídeos adiós para los próximos vídeos adiós